Buenas noches la gente de La Chole, compadre. Están solicitando un corridazo por el tema, el tema de relatos de mi vida. Ahorita le echamos, cómo no. Vamos primero con un guapanguito, ahorita lo complacemos, ahorita lo complacemos a la gente de La Soledad, cómo no. Bienvenidos, amigos. Se llama El Sombrerito. Así. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Eso! ¡Échale ganitas! ¡Ánimo, ánimo! Que no nos espante nada el agua, compadre. ¡Ánimo! ¡Dos, dos, dos! El sombrero se fabrica de un material que es muy bello, de un material que es muy bello. El sombrero se fabrica, el sombrero se fabrica, de un material que es muy bello, de un material que es muy bello. El sombrero se fabrica, la historia sí me lo explico, siempre me he fijado en ello, algunos no se lo quitan, porque les falta cabello. ¡Ale, ale, 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 ale! Voy a cortar una flor, voy a ponerle a mi sombrero, voy a cortar una flor. Voy a cortar una flor, va a ponerle a mi sombrero, va a ponerle a mi sombrero, voy a cortar una flor. Voy a cortarla mejor, y aunque me digan gracero, al capocho ya me voy, les dejo el jardinero. ¡Ale, ale! ¡Ah, ha! Quise hacerla de coyote Que me dijera el matrero Que me dijera el matrero Quise hacerla de coyote Quise hacerla de coyote Que me dijera el matrero Que me dijera el matrero Quise hacerla de coyote Por Andanera el Borlote Me fui a Durango Gallkrä burning Condenado Juan Colote Que me pisa mi sombrero Versos voy a improvisar Versos voy a improvisar Como soy un guapanguero Versos voy a improvisar Seguro me han de escuchar Se los digo como quiero Gente de la soledad A mi saludo sincero A la soledad A la soledad Voy a comprar mi tejana Negra para padrotear Negra para padrotear Voy a comprar mi tejana Voy a comprar mi tejana Negra para padrotear Negra para padrotear Voy a comprar mi tejana En la Unión Americana Allá me voy a rifar A pasearme con tu hermana A semillas de agueda Que se la lleven, dijo el grío ¡Vamos! Andale el sombrerito Bien bailado, compadre Bien bailado Para todos aquellos amigos Vamos a conversar A los amigos de la soledad, compadre No se nos olviden sus temas Claro que sí, compadre Seguimos, seguimos con los temas románticos Por ahí del trío de invasión hidalguense, compadre Andale, vamos a ver Andamos por ahí los corridazos Ándale Vamos a bien hablar los corridazos Para los amigos de la soledad Ahorita viene vestida de besos No para de hacerme feliz También por ahí Intimita que nos encargaron Pero dice más o menos Nací pobre y no me estoy quejando Solamente relato mi vida He pasado momentos felices Otros tristes que no se me olvidan He caído pero me levanto Dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se borraron solitos Otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico Y yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Si les gusta y si no pues me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso Hoy lo tienes, mañana, quién sabe Otro corrido compadre para todos los amigos Se llama mi caballo pobre Dice así para ustedes Mi caballo pobre al igual que su dueña Que te esperaba que saliera azul Decido blanco y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mis veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas el más cura mono Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Aspera en mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Llega un perfumado Que me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi pueblo Gilete y caballo Nos fuimos llorando Aspera en mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí Complacidos, complacidos Por ahí la gente de La Chole, compadre Que solicitó este tema Que se llama Relatos de mi vida, por supuesto Nací pobre Ándale, vamos a enviarle por ahí Los temitas románticos, compadre Que la pachurren Eso Vamos a enviarle esto Que se llama Vestido de besos Y por ahí otros temitas Vamos a ir pegando Ahorita también le echamos ¡Eh!